Amigos de iHeart Latino, estoy contentísima de recibir a los dos carnales. Muchas gracias, muchas gracias, muy contentos. Ya con que ustedes se echen porras, chicos, la casa se siente llena. Ya con eso, muchas gracias, muchas gracias. Muy contentos por saludarlas esta mañana, muchas gracias por recibirlos aquí. Mis compañeros, mi carnal, felices de venir a presentar este nuevo disco. Andamos estrenando disco, venimos a eso más que nada, a presentar un temita ahí que se ama siempre también y venir a saludar aquí a todo su público. Oígame, la última vez que nos habíamos visto, pues bueno, ya estaban ustedes ahí sembrando éxitos, dándose a conocer cada vez más, pero ahora veo que también están por Sudamérica, están bien famosos, chicos. Sí, bendito Dios, la gente nos ha brindado el apoyo más que nada y sentimos mucho orgullo de representar nuestra esencia, nuestra música, más que nada nuestras raíces, sobre todo. Entonces, pues contentos y felices, ya nos ha tocado visitar varios lugares, ¿verdad, carnal? Ya fuimos a República Dominicana, ya estuvimos en Colombia, ya estuvimos en Honduras, Guatemala, próximamente vamos a estar en Chile en diciembre, tenemos dos fechas por ahí. Entonces, pues contentos, felices, cumpliendo el sueño y haciendo las cosas de todo corazón, ¿verdad? Chicos, ¿a qué creen que se deba que otros países se estén abriendo a la música mexicana de esta manera? Este, pues no sé, la otra vez nos preguntaban en Colombia, es que es una moda, les digo, es que para nosotros no es moda, les digo, porque es nuestra esencia, les digo, nosotros así crecimos, así nacimos escuchando esta música, el sombrero, las botas son parte de nosotros, les digo, a lo mejor para otros países es algo nuevo, pero qué bonito que se esté abriendo tantas barreras que antes había en cuanto al regional mexicano. Entonces, ahorita ya en Colombia, por decir, está el popular, el género popular, que es muy similar al de nosotros, nosotros conocemos varios colegas músicos de artistas y nos da muchísimo gusto, ¿no?, que hayan adoptado parte de la raíz de nuestra música. Así es, pero saben que, aparte de que sí, es verdad que crecimos, los que nacimos en México, crecimos con esa música, depende de la zona de México, de donde fueras, pero ustedes han evolucionado un poquito más toda esa onda con los tatuajes, con su forma de vestir, ya no es el típico cantante sierreño, ¿sí o no? Ha ido evolucionando un poquito. Sí, sí, pues obviamente la juventud de la mano con lo clásico, ya que nos gusta mucho lo retro y todo ese tipo, pero pues obviamente estamos muchachos todavía, gracias a Dios, andamos todavía en la juventud. Entonces, siento que va por ese lado, pero pues sí, obviamente aquí siento yo que a fin de cuentas lo que le importa a la gente es la música, lo que le brindamos de aquí para allá musicalmente, y como usted dice, pues va de la mano ya el estelacho, los tatuajes. El estelacho, pero a ver, ustedes todos muy tatuados y por allá, Kevin, ¿qué pasó, compadre? Todavía no traemos, pero ya próximamente vamos a... ¿Les pegan calambres o qué? ¿Por qué no andan...? Bueno, yo no, no, pero ya sí tengo pensado, pero todavía... Mi compadre cuenta que ya lo traen en la mente, nomás le falta que se lo hagan. Yo no traigo en la mente, me falta la decisión, ¿verdad? ¿Duele, Pancho? Poncho, sí, sí, duele, duele poquito, pues depende de la zona también, depende de donde te lo hagan, ¿no? Y sobre todo que es parte de la cara, cuando uno se va a tatuar, pues la mente... Sí, pero dicen que cuando significa algo el tatuaje o significa mucho, no duele tanto. ¿Quién tiene más de...? Bueno, supongo que... El Imanol, yo creo, y yo, nos andamos emparejando. Estamos iguales. Ahí la llevan, de verdad que sí, pero aparte también, parte de la moda es la marca y el... La bota, ¿cómo tiene que ir vestido un buen Mexilenial? Pues, mire, la camisa ya depende, ¿no? La camisa ya va al gusto de cada quien, el color, como quiera uno, pero lo que nunca debe faltar, pues, obviamente ya se la saben, es... La tejana. La tejana, ¿no? La tejana y, pues, las botas, las botas y pantalón este, pantalón, pues, de mezclilla, o como el que trae mi carnal en este caso, que es de más clásico, ¿no? Este es más tipo satín, así de los que usaban antes, Valentín Trujillo, Mario Almada, toda esa onda, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, yo no sé de sombreros, pero cuál vendría siendo su marca de sombreros o de botas? Con otros manejamos un Stetson, mire, ahorita traemos un Stetson. Y son caros, muchachos. Por decir, este es uno que se llama Guadalupana, mire. Se cansa de ver aquí la virgencita. Ah, y trae una virgen de Guadalupe adentro. Sí, sí, esta se llama Guadalupana. Sí, es Stetson, la marca se llama Stetson. Esta es 6X. Así como hay 6, hay miles de X, ¿no? Ah. Va aumentando, ¿no? O sea, tu cabeza, digamos que la circunferencia de tu cabeza es regularzona. Sí. ¿Quién es el más cabezón de todos? No, yo creo que yo soy el más cabezón de todos, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, ¿puedo probármelo? Sí, yo debo ser el más cabezón de todos. Porque créeme que yo soy... Ah, sí. ¿Quieres cabezón? Sí, créanme que si me quedó a mí, es que sí es cabezón. Y es el estilo porque si nos preguntan, ¿no? Porque nosotros lo usamos un poquito diferente. La copa un poquito más alta. Sí, es verdad. Y el ala un poquito más corta. ¿Cuánto cuesta un sombrero de esos? Híjole, pues... Pues la pulga es el que... El sombrerero de nosotros es el que sabe, pero no sé. En la tienda, en cualquier tienda debe estar de sombrero, no sé, unos 10 mil pesos. 8 mil, 9 mil. 8 mil, 9 mil pesos. Mexicanos. 400 dólares. 400 dólares. Y unas buenas botas. Estoy viendo, a ver si me convierto en Mexilenial, nomás me faltarían los tatuajes. La cuestión de botas, nosotros no lo fijamos mucho, así que está muy cara la cosa. Más que nada nos gusta la forma, las hormas. Las hormas. Es muy difícil de encontrar. A veces el tacón. A veces nos gusta, por ejemplo, el tacón cubano, el tacóncito más alto de lo normal. Para que usted se vea más alto, con más porte. Entonces, a veces no va tanto por el precio, pero, por ejemplo, los que traigo yo ahorita valen como 1,300, 1,400 pesos mexicanos. Como 80. No me diga, ¿en serio? Sí, y son de Charol. Pues son como las que usan los mariachis. En, arriba, arriba. Son de las que usan los mariachis, colegas músicos. Entonces, a fin de cuentas, son accesorios baratos, económicos, que siento yo que están al alcance de cualquier mexicano que se ponga a chambear, ¿no? Que quiera vestirse al estilo dos carnales. A fin de cuentas, es un estilo vara, que con poca feria se puede armar chido. Pero lo que también trae en su, es parte de look, es el bling bling, son las cadenitas. Sí, pues, nos gusta. Es que de niños nos gustaba mucho ver a Ramón Ayala. Es que nos estamos muy influenciados por la vieja escuela, ¿no? Ramón Ayala, este, este, Chalino, ¿no? Las esclavonas de Carlos y José, Chalino Sánchez. O sea, que no es nuevo eso de que la Nuel doble ande con esas cadenonas. No, eso ya. Te lo copió a Ramón Ayala. Bueno, eso ya es de nuestro gusto, si era, ¿no? Ver a Ramón con sus cadenonas acá. Y era como un sueño un día, primeramente, oh, quiero tocar el bajo cesto que se me da la esclavona, ¿no? Y, de hecho, es un regalo, miren, no sé si se alcanza a ver a los dos carnales. Ay. Le mando un abrazo a Lick Ponce allá. No, pues, de sus amigos. Mi compañía también, otro joyero ahí de Guadalajara. Es que, la verdad, tenemos muchos amigos. Gracias a Dios, este, nos bendice mi padre. Más vale tener amigos que dinero, dicen por ahí, ¿no? Tienen mucha razón. Y entre ustedes son muy buenos amigos. ¿Cómo es viajar con un equipo de trabajo tan grande? Somos muchos. ¿Cómo es viajar, no? Pues, ese, el grupo se llama dos carnales, pero en realidad somos cuatro carnales, y no nomás nosotros, es todo el equipo que está trae nosotros. Ya sé, hombre, les abrí la puerta y yo dije, ah, caray, no hay cama para tanta gente. Y vamos viajando y siempre es una armonía bonita, siempre vamos riendo, platicando cosas, y, o sea, nunca andamos peleando ni nada de eso. Siempre andamos con una buena armonía y buenas vibras, y, pues, siempre estamos todos juntos, más que con la familia, ¿verdad? Imagínense, pues, nunca nos vamos a llevar mal. Vale. Oigan, cuando andan de gira, ustedes son de los que dicen, espérenme tantito, voy al mall. ¿Quién es el que dice, voy al mall, ahorita regreso? Siempre hay uno. Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos nuestro, nuestras aleditas, nuestras escapaditas, que es válido y se ocupa de repente, ya cuando andas estresadillo. E ir solo, déjenme ir solo. Y después de estar trabajando, pues, se vale darse un gustito, ¿no? Es válido. Claro. Pero si salen ustedes juntos, ustedes dos. Ah, sí, dos, solos, nunca salimos, la verdad. Uno solo puede andar solos dos. No, 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 por par, por par. De dos en dos, carnales. De dos en dos, sí. Claro. Hasta el baño. Claro, ustedes. Uno nunca sabe, ¿no? Les va a pasar lo del tigre de Santa Julia, y hay que salir corriendo. No, no, es que por eso se va de dos. Uno entra, el otro se queda en la puerta. A ver, no pasa eso. Micrófono, micrófono. Va uno ahí, por ejemplo, entra al baño. Eh, tírame, tírame esquina ahí, cuídame ahí. O sea, por eso, más que nada. Echa guardia. Echa guardia, sí. No, pues, es que también las fanáticas, supongo que los andan nomás checando a ver a qué hora se... ¿Cómo manejan eso? Por ejemplo. No, 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 es muy bonito, la verdad, atender a la racita. Hay ocasiones que, pues, es de rápido, ¿no? O en México, este, pues, en México, la verdad, se abarrota más la gente, ¿verdad, carnal? Nos ha tocado el lugar donde hay que... Tienes que salir prácticamente corriendo, pero tratamos siempre, la verdad, la gente que está aquí viendo, sabe, que tratamos siempre de quedarnos hasta con quien se pueda, ¿no? Incluso antes del show, pues, hacer fotos, saludar a niños, muchos niños nos siguen. Tratamos de subir todos los niños, mis compañeros son testigos, tratamos de que ningún niño se vaya con esa espinita de, ¡y, no lo saludé! O, ¡y, no! Yo quería cantar y no pude. Incluso en Monterrey nos dicen, ¡Ey, es que ya canten ustedes! Ya canten más niños que ustedes, le digo, pero es como brindarles a los niños una alegría que no se les va a olvidar, porque nosotros también tuvimos ese sueño, ¿no?, de que algún día un artista o alguien que admirábamos nos diera una oportunidad. Bendito Dios se lo logró también, entonces nosotros sentimos que también debemos aportar algo a los niños. ¿Quién fue ese artista que le extendió la mano? Pues, mire, a lo largo de nuestra carrera hubo muchas influencias musicales, ¿no, carnal? Muchísimas, invasores. Para decir, acabamos de cantar con don Javier Ríos de Invasores de Nuevo León, allá por Oregon, ¿verdad? Cantamos con don Chayo también de Cardenales, imagínense, después de escucharlos o de verlos en la tele, ahora poder ser amigos o poder saludarlos, algo muy bonito, en nuestro caso también Fantasma, ¿no?, que fue quien nos abrió las puertas, lo veíamos en la tele nomás, el viejo en las redes sociales y de repente, pues, le gusta nuestro estilo y nos invita y, pum, pasa todo lo que, bendito Dios, pasó. Y como ustedes dicen, el triunfo que tienen en México no se compara con lo que viven, por ejemplo, en República Dominicana, pero aún así, les da, o sea, esta sensación de, yo no puedo creer que en República Dominicana, una tierra donde es de música urbana, por supuesto, música tropical, otras, otro tipo de cantantes y de repente están cantando los dos carnales. Sí, nos tocó ir por ahí a un lugar donde prácticamente, pues, van puros, pura gente así que se dedica al urbano, puro reggaetón, puro ese rollo y la vez que fuimos, pues, el público era el mismo, pero ahora los cantantes eran, traían sombrero y botas y éramos nosotros, ¿no? Sí. Pues, como que era, brindó el respeto, brindó el apoyo, más que nada, muchos ahí, mucha raza conocida. de verdad, muy bonito público, muy bonito público. Raperos, y todo que nos fueron a saludar, entonces, eso se siente bien padre porque, a pesar de que no son nuestras tierras, nos arropan y nos cobijan como si fuéramos de allá, entonces, agradecidos por eso. Hablando de ese tema, de que no eran nuestras tierras, ustedes cuando cantan aquí para nuestros paisanos que ya están segunda o tercera generación aquí viviendo en Estados Unidos, pues, a veces, como que sentimos que del todo, del todo, no son tan mexicanos. Sí. Y yo lo siento en carne propia porque tengo hijas nacidas aquí que igual yo siento que sí, aunque quieren a la tierra de su mamá, pero son a lo mejor más americanas y es algo que les pasó a Yaritza y su esencia. ¿Qué opinan de eso? Van a México, hablan sinceramente sobre su experiencia y pum, les cayeron encima. Pues, es que yo siento que fueron, pues, no sé, ellos dijeron simplemente lo, a lo mejor lo que pensaban, no sé, su equipo de trabajo, no sé qué rollo. Nosotros nos han preguntado en México incluso, ¿qué opinan? de ser, le digo, pues que nosotros somos de acá, nosotros los taquitos, los frijolitos, la sopita, todo eso estamos nosotros acostumbrados, la coca en bolsa, para nosotros en la escuela eso de niños era un lujo, traer una coca en bolsa con un popote de los chingados bien a gusto, para nosotros, para nosotros así crecimos nosotros. Ahora venimos de allá, fuimos para allá, pues son ellos, hay Akima, Washington, por allá, y veníamos viendo que son puras montañas, puras montañas, muy a gusto, puros pinos, le digo, carnal, es que a lo mejor ellos están acostumbrados a esto, crecieron aquí, nacieron aquí, imagínate van a la Ciudad de México, pues allá es ajetreo, a lo mejor no están acostumbrados, aparte están jovencillos, pues yo tengo 31 años, no son muchos, pero pues más o menos ya está uno encarrilado y aparte pues nosotros nacimos allá, ustedes saben que la educación de los que crecimos allá y nacimos allá, sí cambia un poquito a la educación de los muchachos de acá, pero igual lo respetamos, nos da muchísimo gusto ver a tanto paisano en nuestros shows, jóvenes, jóvenes, porque yo sé que nacieron acá, se ven muy jóvenes, pero va con su papá, va con su mamá, entonces nos da mucho gusto poder unir familias y más que nada pues que la sangre, la sangre es mexicana, la sangre ahí la lleva, y aparte viene un tema, nosotros tenemos un tema ahí nuevo que vamos a sacar próximamente hablando de eso precisamente, de nuestro paisano, de nuestra raza, habla de eso, de cuando uno se viene para acá, para Estados Unidos, que se viene uno a buscar el sueño, a triunfar, nacen tus hijos acá, aprenden otro idioma a tus hijos, a veces hasta es difícil comunicarse de papá con hijos, de eso trata el tema, ojalá la gente lo apoye y a ver qué onda, próximamente va a salir. No, ahora que lo describes, estoy segura que va a ser un gran éxito, porque mucha gente se puede identificar con eso, por más que a nuestros hijos les queramos inculcar nuestra cultura, pues siempre van a tener, ¿sabes? ese otro 50% que se quieren integrar a la cultura. tienen que hablar en inglés, en la escuela tienen que hablar en inglés, y en la casa tienen claro español, y... Total, total. Pero también es importante siempre inculcarles lo de uno, por ejemplo, las comidas, sobre todo, que pues imagínense ahí en México una chulada, si usted va a cualquier pueblito que vaya, siempre encuentra uno comida rica, y en la casa más, cuando está con uno, con su mamá, imagínense, entonces, pues inculcarle a los morros, que aunque crezcan de este lado, inculcarles lo de uno, inculcarles la música, el respeto sobre todo. ¿Qué extrañan de la comida? ¿Cuál es su platillo favorito de Coahuila? Pero si nosotros batallamos acá, igual que ibas, igual que batallan allá, nosotros acá, las hamburguesas no nos entran. Aquí no hay tortillerías, como allá que... Andes las tortillerías. Y allá te la dan recién hechecita, aquí no, aquí este chingo de conservadores, y huele diferente. Ahora que hablamos de las tortillas, por favor, si cualquiera taquería, restaurante, que se llame Mexicana. Échenos la mano. Échenos la tortilla caliente. Sí, no, y háganla ahí, porque la neta, la neta, ya cuando ya tienes dos, tres semanas ahí, dos, tres meses que llegaron y la neta... Tortilla congelada. Pero si nosotros aquí ahorita le dijimos, agarren una casa para poder cocinar ahí, pero si mi compadre se está, se está. Y se come con más. Estamos comiendo chido. Se la está arribando. Cuente, cuente. Estamos comiendo muy bien. ¿Quién cocina? No, pues cocinamos yo, mi compadre Manjo y el papá de los muchachos. Mi papá, Don Poncho. El papá de todos, Don Poncho. Ahí le entramos un poquito a la cocina y la verdad ahorita... Cosieron frijolitos, cocieron frijolitos. No es igual al 100% que en México y más que ahí en el rancho en San Pedro, pero si estamos comiendo mejor. O sea, después de aquí nos vamos a ir a comer. Claro que sí. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Hay tortillitas de harina. Y frijolitos, frijolitos baluditos. Hay frijolitos de la oria. El menú para la tarde, el güero se va a aventar un cevichito. Ah, se va a aventar un ceviche, mi carnal, dice, se va a aventar un cevichito. Un aguachile. Un aguachile. Aquí al Kevin, se lo traen, se lo traen de promoción, se lo llevan al mercado. La verdad, se la pasan haciendo el mandado. Pero la verdad, se siente bien perro, carnal, poder convivir toda la hora de la cena, estar ahí como que cenando y vacilando, o sea, platicando, cotorreando, fin del día, somos una familia, como dice mi compadre Hermano, y eso es lo más bonito. Ya independientemente que bate uno con la comida, pues esa es parte del proceso, parte de... Ya llega uno a la casa y se repone uno más chín, porque la gente, uno si baja sus quilios cuando viene uno para acá, porque no comemos mucho hamburguesas, ni ese pedo, no nos gusta tanto, la neta, somos más de comidas caseras. Comida, comida de verdad. Pues de casa, de la jefita. Y por eso, cuando uno ya baja otro quili, pues ya llega a la casa y mi mamá, ahora pónganse chidos y otra vez. A engordarlos. Venga, andan flacos, muchachos. Oigan chicos, qué impresión les dio cuando se dan cuenta que un chavo como el peso pluma de repente desbanca al Bad Bunny. ¿Cómo ustedes se sienten también beneficiados por ese tipo de récords, por ejemplo? Pues está chido el rollo, siento que beneficia a nosotros no tanto, siento que nos beneficia al regional, al regional mexicano, en nuestro caso no porque somos norteños, pues nosotros no es nada que ver el rollo del corrido tumbado con el corrido clásico que hacemos nosotros, pero nos da muchísimo gusto todo lo que está rompiendo mi compa Peso Pluma, le mandamos un abrazo al muchacho, un saludazo al viejón para él y todo su equipo, no nomás él, para el Nata, para Luis R, para todos los muchachos que andan rompiendo la machine, le mandamos un abrazo, la neta, nos da muchísimo gusto todo lo que está pasando, es mucha juventud más que nada, nuestros fans son un poquito, no viejitos, pero es gente un poquito más, siento yo que un poquito más grande, y niños, muchos niños, ahorita también estamos trabajando para llegarle más a la juventud también, a las muchachas, antes nos siguen puros borrachos, ahora nos siguen muchas muchachas, ahora acá veo más muchachas en los shows, ya casi van a ir borrachos, más muchachas que borrachos, pero es parte del crecimiento, es parte del crecimiento. Pero acaparamos un gran público en el sentido de que van viejones, por ejemplo, ya de la edad del abuelo, por ejemplo, del abuelo nosotros, van de la edad de nuestro papá, de la edad de nuestras hermanas, y hasta de la edad de nuestros hijos, van de todos lados, entonces se siente bonito acaparar muchas ciudades, de muchas ciudades, y tratamos siempre a la hora de grabar, llegarle al niño, llegarle al morro, llegarle a los viejones, y de eso se trata. De eso se trata, para estar también vigentes. A los morros, estos que están ahorita teniendo muchas felicidades, carnal, nosotros deseamos que siempre sea así, y que defiendan la bandera mexicana, que a fin de cuentas es lo que nos importa. Claro, y aparte de que muchas veces se abre la puerta a un nombre, entre comillas, por decirte, el peso pluma, y después la gente relaciona, ¿verdad? Como que, ok, dos carnales también, ok, también este ritmo me gusta, y empieza uno como que a darse cuenta que hay muchísimo más que un muchacho que quizá no tiene la carrera que tienen ustedes. y créeme que sí, siento yo que también tiene sus años, nomás que a veces uno como conoce lo más nuevo de ellos, lo que sale en las redes, no entiende, a veces uno el camino que ya tienen ellos, pero me imagino que han de tener ya su buen rato picando piedra, igual que uno, igual que por ejemplo Luis R., que también ya tenía su tiempo, el fantasma, que duró buen rato también picándole piedra, y pues como dice mi hermano hace rato, uno trae la escuela más que nada de la calle del norte, que es los invasores, los caetes, que uno lo miraba en las películas, y pues eso es lo que le tira a uno, a fin de cuentas, quedarse para siempre, como esas grandes... Oigan, ahora que mencionan lo de las películas, sigue siendo increíblemente un gran mercado hacer películas. Está bien hechas. Bien hechas. No, y hasta mal hechas, muchachos, si yo les contara lo que he visto, pero hasta en YouTube las venden, o sea, hay gente que en diferentes estados de Estados Unidos dicen cuánto es hacer una... Tráiganmela. Me gusta la producción, mi hermano, ojalá un día, primeramente Dios, ya cuando, por ejemplo, no sé cuándo se vaya a calmar el trabajo, porque bendito Dios, la gente, y entonces, un día que se tranquiliza la llama, hay que ponernos a hacer algo, a escribir un guioncito, porque me gusta la producción visual, entonces, le entendemos un poquito, entonces le digo, estaría chido un día poder lograr cosas grandes, aparte que tenemos muchos amigos, mi compo, el Chaparro, y toda esa gente que son grandes maestros, de la actuación y todo eso, hay un poquito ahí de amistad, entonces le digo, también los viejones como que ya nos echan la mano. Oigan, qué buena vibra traen todos, porque en realidad, o sea, lo que, el mensaje que yo recibo de ustedes, es que le desean la buena onda a todo el mundo, písanlo, o sea, su canción, sí, o sea, su canción realmente del envidioso y todo eso, en serio, se lo toman en serio, es que siento que cada quien trae su camino, pues, yo digo, a mis camaradas, a mi carnal, nosotros, este, no hay que enfocarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor, hay que enfocarnos en ser mejores personas de nosotros, ser mejores músicos, dar lo mejor cada show, que la gente que va a verte, se lleve una impresión chida de ti, que lo atendiste, que lo complaciste con la canción, que, digo, esa es nuestra labor ahorita, un niña, no sé, una situación especial que hay que ir, hay que ir, a lo mejor nuestra labor en este mundo, ya no es tanto llegar a primeros lugares o eso, no, es seguir haciendo música con el alma, con el corazón, como lo hemos hecho todo el tiempo desde que, desde que nos dedicamos a esto, entonces, ahorita lo vemos más por ese lado, ser mejores personas, ser mejores músicos, no renegar, levantarse, persinarse, los mensajes que están en el mismo canal que vio mi carnal, tratamos de ser mejores personas todos los días sin ver alrededor, yo sé que ya pues vienen las, las bendiciones, ay que bonito, me caen re bien, gracias, porque no cantamos, aquí en el tequila, chingado, ¿cuál quieres escuchar? no sé, ¿cuál les gusta? no sé cuál, no hay tequila, hay alcohol, no mentiras, con ese mero, ¿cuál te lo viene a echarnos? ¿cuál echaremos? ¿cuál echaremos? ¿cuál quieres? este, pues la de, la de, la de, la de, por siempre, la de, la de la nueva, la de siempre, el envidioso que me gusta, apenas la andamos este, media, media, media macheteando, temprano, a ver, aparte de media tempranona, a ver cómo nos sale, ese le quedan, vine de nada y logré este puesto, gracias a Diosito y a mi viejo, no ha sido fácil, pero no hay pedo, hubo de todo, pero ahí la llevo, nada me llevo, ni he de llevarme, lo material, nunca va a importar, lo que vale realmente la vida, amanecer siempre un nuevo día, son varios años y no he rajado, yo solamente lo he demostrado, fueron muchos los que no creían, me enterraron, pero soy semilla, y aquí seguimos dándoles guerra, yo no me rajo hasta que me muera, siempre de la mano del de arriba, y aquí a mi lado los que me cuidan, siempre pilas pa' mi gente, siempre voy al frente, esa es la intención, aunque me guarde en el pecho, todo lo que siento, se lo cuento a Dios. Ay que no, siempre. Más o menos, nos levantamos tarde. Si esto es más o menos, ya me imagino en el concierto, no, no, no. Siempre es un tema que traemos un besito, ojalá le guste a la gente, es un corrido que, que habla pues de lo que dice el no, que hay que echarle ganas todos los días, que, que, no hay que rajar, no hay que rajar, no hay que bajar bandera, aunque se vea la lluvia, tiene que salir el sol, no, después de la tempesta viene, la calma. Hay que entender mucho que, todos los días es una nueva oportunidad, para poder hacer las cosas. Bien. Bien. ver la vida, a veces por mal, que no esté yendo, por muy mal que no esté yendo, hay que ver la vida, por otro ángulo, por el lado positivo, y, y sacarle lo bueno a lo malo. Me encanta el mensaje de sus canciones, seguramente vienen más éxitos, y vienen viajes, y viene todavía más promoción, para donde van. Bendito Dios. Vamos a andar aquí ahorita, chambiando, vamos para, para México, esta, el viernes, si Dios quiere, vamos a estar en la casita, nos dejaron ir a la casa tres días, bendito Dios, vamos a la casa tres días, a tratar de disfrutar, la casa, la familia, y cargar pila, cargamos como el celular, ya traemos poquita pila, entonces vamos a ir a la casa, a, a recargarnos un ratito, y pues bendito Dios trabajar, le digo, con todo el ánimo del mundo, con todas las ganas de, de estar aquí, de platicar y todo el rollo. Pues qué bueno muchachos. ¿Otro qué? Vamos pues. ¿Qué nos echamos otra? Ahí están los dos. ¿Cuál quiere que cantemos otra más? Este, la puta de Demi. ¿El envidioso? Ahí va, pocas amistades, carnal. Pocas amistades, al alma sincera, la llevo en la lista, o con los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida, los que se pasaron ahora, vienen solos, es hipocresía, no quieren lo que tengo, quieren o lo tengan, y ese es por envedear. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo, para un buen amigo, siempre está mi mano, y esa vale oro, a los que me aprecian, saben bien de sobra, que estamos pa' todo, y cuando se ocupe, si se ocupa, Lupe, le damos con toño. y es que el envidioso, es más peligroso, y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda, nunca te perdonan, y yo sigo en lo mío, y no los ocupo, ni pa' carricajadas, acuérdense que Kiko, envidiaba al chavo, y no tenía nada. Ay, no más. ¡Eso! ¡Los dos, carnales! Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.